El informe Botello, así que las claves, ponemos el foco en el juego del Getafe de José Bordalás. Como todas las semanas, tres aspectos del rival, en este caso estilo datos y jugadores relevantes para que los aficionados reciban esas pequeñas píldoras antes del encuentro que a medida que vayan transcurriendo los minutos, pues le puedan hacer entender un poquito qué es lo que pretende el entrenador rival y también el porqué del planteamiento de nuestro míster, de Pellegrini. Vamos a irnos a ese partido ante la Real Sociedad, un partido en el que el Getafe intentó desde los costados tener superioridad con Nyon, con Cucurela, Oliveira y Damián. No tuvo éxito, pero aquí radica la primera de las pautas de conducta de este Getafe. No pensemos que porque lleva esta mala racha, deja de creer y deja de pensar como quiere su entrenador. En los datos además se refleja que fue un equipo que tuvo menos pérdidas y menos recuperaciones. Entonces estuvo muy al límite de la mejor versión. Este equipo siempre ha recuperado más que el rival y ha presionado más que el rival. Es cierto que no necesita el balón, pero invito a que durante el partido se fijen en que no regalan ni un solo balón, que van como bloque. Ese trabajo colectivo al final es lo que le hace permanecer en esa idea, en la confianza del entrenador. De hecho, Bordalás durante toda la semana ha estado reflejando que son una familia y que van todos a una. Eso no quita que luego los datos nos demuestren que no han tirado a puerta en los últimos encuentros. Es cierto que se ha primado la parte defensiva, se ha priorizado respecto a la parte ofensiva. Y al final el fútbol va de no encajar, pero también de meter. Fíjate, 2-0 contra el Real Madrid. Un planteamiento muy parecido al que nos ofreció entre la Real Sociedad. Es cierto que ahí metió a Portillo un poquito para tener ese juego entre líneas, abandonando la banda para meterse por dentro con el esférico. Como hace Pelerini con Canales, tampoco le funcionó. Y este planteamiento es el que les he comentado yo anteriormente. 3-4-3 con Cubo y con Aleñá. Contra él a la vez 0-0. Es el mejor resultado de sus últimos encuentros. Y aquí hubo cambio de sistema. Qué curioso que los fichajes de invierno hayan sido dos futbolistas un poquito distintos a los que tenían la plantilla. Y sobre todo de ese perfil de uno contra uno, de juego creativo, tanto Aleñá como Cubo. Nombres propios, temporada tras temporada, son los jugadores más regulares. Tanto Mata en disparos, los goles de Ángel. La manera de jugar de Cucurela, que tanto en pases como asistencia, suele ser un futbolista referencial. Luego, más y más bien el centro del campo. Y las asistencias de Cucho. En definitiva, un equipo muy reconocible. Y aquí es cuando, ante una época de crisis como la que está atravesando el conjunto de Bordalás, se refuerzan los conceptos, se refuerza ese ADN que le ha implementado el técnico visitante en el día de hoy durante tantos años. Y estos datos son nuevos, los traemos a colación porque son los datos del Getafe como visitante. Cambia la lectura y aquí, por ejemplo, aparece como Cucurela el futbolista que más goles lleva, el que más partidos ha jugado, el que más asistencia tiene y después la agresividad de Yené que hoy lo recuperan. Muy importante Yené, jugador primordial también para Bordalás. Hoy vuelve a once titular. Tenemos que intentar ganarle la espalda con balones, ya lo analizaremos posteriormente, pero que Joel busque en largo la espalda de Yené, un futbolista que sale de su zona y por ahí tal vez podamos tener opciones. ¡Vale!